En el Ministerio de Salud, integrantes de la Asociación Santa Fecina de Miasteña solicitaron una audiencia con carácter de urgente. Requieren la vacunación anti-COVID para todo el grupo de personas que la integra y que manifiesten la voluntad de recibirla. En este día tan especial para nosotros, que es una jornada de concientización, venimos al Ministerio de Salud en dos sentidos. El primero es para plantear un pedido de audiencia a la Ministra de Salud, con quien nunca tuvimos la posibilidad de charlar, para poder empezar a planificar lo que va a ser el futuro de las personas con enfermedades poco frecuentes en la ciudad de Santa Fe y en la provincia de Santa Fe. Y también para preguntarle cuándo va a ser el turno para la vacunación de las personas con miasteña gravis, con trastornos neuromusculares y también con enfermedades poco frecuentes. En el Día Mundial de la Lucha contra la Miasteña Gravis y Semana de Lucha contra la Enfermedad, reafirman el pedido de generar políticas públicas con perspectiva de enfermedades raras en nuestros sistemas de salud. Tenemos la falta de la reglamentación de la ley provincial de enfermedades poco frecuentes, que es una construcción colectiva que hemos hecho con otras organizaciones y grupos de pacientes, y no está reglamentada. Y en este día nosotros tenemos que anunciar que somos parte del panel de expertos de enfermedades raras, que es una entidad que se ha transformado en el sitio de referencia, y no estamos solos en esto, sino que la Asociación de Miasteña es parte del panel, conjuntamente con los médicos del SEMAFE y el Hospital San Juan de Dios de la Plata. Somos los únicos que estamos representando al colectivo de enfermedades poco frecuentes a nivel internacional, buscando un pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud y de la ONU. Y en esa misión también venimos para que la Ministra de Salud esté al tanto y también ellos adhieran a comprometerse en generar políticas públicas desde la perspectiva de derechos humanos para las personas con enfermedades poco frecuentes. ¿Qué porcentaje de la población padece alguna de las enfermedades denominadas poco frecuentes? A nivel mundial son 300 millones de personas. A nivel en Argentina 3.300.000 más o menos, y nosotros decimos que son poco frecuentes si las contamos día a una, pero si las sumamos es más o menos toda la totalidad del territorio santafesino de personas que tienen enfermedades poco frecuentes. Y no solamente son personas adultas, también tenemos niños y también tenemos que empezar a pensar en la migración de esos niños a la atención adulta. Por eso nos preocupa que no estemos hablando de políticas públicas, que todo se reduzca a actividades de visibilización cuando en realidad lo que necesitamos son políticas públicas concretas que materializan nuestras necesidades.